La ciudad chiquinquireña solar de mi evocación La ciudad chiquinquireña solar de mi evocación Tu gaita es esa canción que tiene el más hondo arraigo Pintores, camaracaigo, de piragua y malecón Vos sois el doble rincón de los cantares que traigo La ciudad chiquinquireña solar de mi evocación Tu gaita es esa canción que tiene el más hondo arraigo Pintores, camaracaigo, de piragua y malecón Vos sois el doble rincón de los cantares que traigo Hoy en mis cantares traigo la más grande vocación De mi pueblo la extracción popular de mazarraigo La ciudad chiquinquireña solar de mi evocación Tu gaita es esa canción que tiene el más hondo arraigo Pintores, camaracaigo, de piragua y malecón Vos sois el doble rincón de los cantares que traigo La ciudad chiquinquireña solar de mi evocación Tu gaita es esa canción que tiene el más hondo arraigo Pintores, camaracaigo, de piragua y malecón Vos sois el doble rincón de los cantares que traigo En la noche maravina, la voz gaitera azuliana Resuena como campana en veladas decembrinas Alegre la muchachera por tus calles se desplaza Y enciende en casa por casa con tremenda francachela La ciudad chiquinquireña solar de mi evocación Tu gaita es esa canción que tiene el más hondo arraigo Pintores, camaracaigo, de piragua y malecón Vos sois el doble rincón de los cantares que traigo La ciudad chiquinquireña solar de mi evocación Tu gaita es esa canción que tiene el más hondo arraigo Pintores, camaracaigo, de piragua y malecón Vos sois el doble rincón de los cantares que traigo